El día de hoy estamos haciendo patente una vez más el compromiso de este gobierno que encabeza el licenciado Manuel Velasco Cuello, el de que la seguridad en Chiapas es una prioridad. Es por supuesto el trabajo de todos en conjunto lo que permitirá que Chiapas siga siendo uno de los estados más seguros del país. Y mientras que tengamos la convicción que tenemos que combatir a la delincuencia en todos los rincones del estado de Chiapas, habremos siempre de dar la cara. Hemos trabajado desde nuestra llegada, casi ya cinco años, por mejorar las condiciones. Hemos avanzado, hemos obtenido mejores ingresos día con día. Y siempre estamos nosotros gestionando, pidiendo a las áreas administrativas mejores condiciones para la policía. En los próximos meses, antes de terminar el año, abrenos de inaugurar el Cuartel General de la Policía. Una obra que sin lugar a dudas también es parte de una dignificación. También es parte de reconocer el trabajo de la policía. También es parte de decirles que esa obra ustedes se lo merecen. Y hoy estamos iniciando con esta entrega de uniformes, que habrán de entregarse más de 4.500 uniformes completos, como el día de hoy están recibiendo los compañeros, con una inversión de más de 20 millones de pesos. Con ello estamos cubriendo una dotación de uniformes. En la corporación que yo pertenezco, tengo 14 años, y nos han entregado uniformes, pero lo más importante es que no tenemos el apoyo alimenticio, ahora ya lo tenemos. Bueno, de mi parte, pues muy agradecida con él. Primeramente, contento y agradecido por el apoyo que nos dan, porque para nosotros tener buenos uniformes y buenos equipos, nos ayuda a solventar mejor nuestro trabajo, como dicen, como te ven, te tratan. Y pues, un agradecimiento al señor gobernador y al secretario de seguridad, que nos dieron esta oportunidad y que reconoce nuestra labor de trabajo, porque día con día exponemos nuestras vidas en nuestro trabajo diario. Gracias.